Estamos con asambleas porque bueno, vamos definiendo semana a semana cómo seguir con las actividades y jornadas de lucha. Obviamente hay un descontento de todos los hospitales de la provincia que se manifestaron en el plenario anterior. La verdad es que el contexto que vivimos, esto de la nueva modalidad de pago y de pauta salarial en bonos, aparte, no solamente que en bonos, te pago cuando yo quiero lo que quiero y por fuera de lo que es tu recibo de sueldo y lo que es tu salario. Entonces lo que nosotros pedimos es seriedad a la hora de liquidarnos nuestro sueldo, que nos paguen los porcentajes en el lugar que corresponde, porque no nos están premiando con un bono, simplemente nos están precarizando, nos están pagando de menos, sumado a esto, las malas liquidaciones, ahora los descuentos de IPRO que se hicieron sentir, donde muchos compañeros se vieron afectados más o menos en un promedio entre 30 y 70 mil pesos fue, de menos, con un bono de 140, o sea que te termina precarizando más, y sí te saco en porcentajes de todo tu recibo de sueldo, pero te pago en sumas negras, en fijos, o sea, por fuera del recibo de sueldo. No, hay un silencio absoluto, no hemos tenido comunicación alguna, pero obviamente que la vamos a seguir reclamando, como la venimos reclamando desde siempre, que necesitamos una pauta salarial, sectorial, hay particularidades de los trabajadores de salud que nunca se reconocieron, pero que también nos precarizan hoy, así que bueno, seguimos en eso. ¿Han podido hablar o entregar algún tipo de petitorio a la nueva directora del hospital? No, todavía no, hoy lo que se le hizo solamente fue una notificación sobre la jornada del 8M, donde las trabajadoras de salud no fuimos incluidas en el decreto 141.2024 por parte del gobierno, que nos deja exentas de poder manifestarnos y de poder participar de la lucha de las mujeres en nuestra localidad y en la provincia. Así que hoy hicimos una presentación en adhesión al paro internacional, donde las mujeres de salud van a tener la oportunidad y la posibilidad de poder participar de todas las actividades que se lleven a lo largo y ancho de la provincia.